El paisaje costero de Tichano está dominado por la Torre Násparo del siglo XVI, ubicada en la cima de un espolón rocoso a 130 metros sobre el nivel del mar. La estructura militar forma parte del circuito de alerta de las Torres Costeras de la provincia de Tierra de Otranto y fue erigida en 1565 por orden del Duque de Alcalá, virrey del Reino del Nápoles. En el pasado comunicaba con Torre Palane, ubicada en la costa de Marina Serra de Tricase, y Torre Especchia Grande, ubicada en los dinbernaderos de la ciudad de Corsano. En algunos mapas de la provincia de Tierra de Otranto, el edificio también se llama Torre Rivaliano, tomando su nombre de la antigua granja homónima que se encontraba cerca de Tichano. Desde Torre Násparo se puede llegar al mar a lo largo del Largo Mirador a los pies del mismo, para disfrutar de la vista encantadora. Desde aquí el horizonte se dispersa en la profundidad de un azul encantador, animado por los colores del Mediterráneo. Las laderas de las colinas de Salento se acercan abruptamente al agua y se proyectan hacia el mar en sombras y barrancos. Los muchos olivares se empujan hasta el mar en terrazas articuladas, mientras que los antiguos muros de piedra seca se muestran en los delgados campos de Tierra Roja. La brisa proveniente del levante transmite los fuertes aromas de la vegetación espontánea, que aquí en la costa crece exuberante y abundante. Cuando la luz se desvanece al atardecer, la costa adquiere colores y sombras pintorescas. Es una invitación a disfrutar de las bellezas de Tijano, un territorio capaz de unir la autenticidad de los paisajes con la tradición de los lugares.